Gracias por estar aquí de nuevo. Seguimos con la última charla antes de la comida y tenemos a Alejandro Rupert de Intelligence que nos va a hablar sobre Madbike, que es la aplicación que ha hecho utilizando todos los servicios que hay detrás de Bicimaz. Así que vamos a ver cómo lo ha hecho. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Con otros que conoceréis por ahí de GIGO, como Leiva y todos estos, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, los que trabajen en Bonopark, no sé, que salgan de la sala, porfa. No, es broma, es broma. Vamos a hablar de Bicimaz, ¿vale? Bicimaz, como todos sabéis, es un medio de transporte público de bicicletas eléctricas que tiene Madrid, ¿no? Que está muy guay, yo lo uso habitualmente y por eso hicimos esto. Voy a intentar que lleguéis a la misma conclusión que llegamos nosotros a través de contaros un poco la experiencia de usuario de la app que tienen y a ver qué os parece, ¿vale? Empezamos con el plano de estaciones y como veis, pues está todo apelotonado ahí. Sabes que no hacen clustering ni nada, entonces no ves ninguna estación, ¿no? Luego, bueno, lo del GPS, la barra gris esa que nos aporta mucha información y sobre todo el punto misterioso ese rojo que no sé si hay un agujero negro o te van a dar un premio o algo, ¿no? Entonces digo, bueno, y el crono ese que es muy bonito. Total, que digo, voy a mirar otra funcionalidad y me meto en la sección del tiempo, ¿no? Y no va. O sea, llevo así año y medio que te metes en un tiempo y dices, hubo un error, usar un Open Weather Map, pero debe ser que les ha caducado el token y no va. Luego, si sigues explorando la aplicación, pues te encuentras con un ranking y digo, joder, está guay, ¿no? Pero no sé quién soy yo, ni quién es nadie, ni quién es mi colega, o sea, no sé nadie. Y sobre todo, es eso, lo ponen en rojo millas, ¿sabes? O sea, es una aplicación para Madrid, sistema métrico, pues nada, millas, vísimas. Entonces digo, jolín, ¿qué pasa aquí? Y bueno, eso, el usuario es el DNI, codificado, o sea, no aporta mucha información, digamos. Luego, el detalle de una estación, pues directamente, o sea, tienen ahí debajo, como veis, en bases libres y bicis enganchadas, tiene unos colores ahí, pues un poquito más curados, ¿no? Pero no, no, directamente full rojo, 25500 y full verde, ¿sabes? Para el gráfico. Entonces, pues dijimos. Y luego lo de bases libres 11, bicis enganchadas 9 y total de bases 24. Las otras, pues no se sabe muy bien qué pasa, ¿no? Un poco, un poco raro. Luego, si ves que hay una lupa arriba a la derecha, que es para buscar, ¿no? Quiero ir a esta zona y me parece guay, una funcionalidad chula, pero le das a buscar y de repente te sale estaciones cercanas. Y no sé, muy bien, sí, a lo que he buscado, a dónde estoy yo, o sea, no esclarece mucho, digamos, este especie de Aller View que, no sé, es como custom, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver un poquito las preferencias, a ver qué puedo hacer con la app, un poco meterme en materia. Entonces me voy a la sección de cambiar la contraseña y esto está guay, o sea, me dice, error en la operación. Ok. O sea, ¿la he cambiado o no? No sé qué ha pasado, ¿sabes? Me quedé como diciendo, madre mía. Y entonces digo, bueno, vamos para atrás, a ver si la he cambiado o no, voy a hacer la prueba. Claro, claro, ahora vamos a ese tema, vamos a, os estoy explicando un poco la UX, ¿vale? Pero, pero eso, nada, vamos para atrás, ¿no? Y al volver atrás, me sale esto, que no he recogido mi tarjeta de Bicimad y yo con la tarjeta a la mano digo, sí, sí, la tengo, lo juro. Y nada, que pone también en el copy, en plan, reserva sitio en una estación y no hay manera, ¿vale? O sea, no hay forma en la aplicación ni no hay endpoint, nos lo han pedido usuarios para la nuestra y solo se puede desde los tótems estos. Y si, si volvemos a, o sea, bueno, la solución digo, vale, como apaga el router, vuelve a encenderlo, apaga el ordenador y vuelve a encenderlo. Voy a cerrar sesión, vuelvo a entrar, a ver qué contraseña tengo, si la vieja, la nueva o qué ha pasado, ¿no? Entonces, salgo y me han quitado mi status pad, no sé por qué han puesto una línea ahí blanca, ¿no? Y no veo la hora ni el este, bueno, a mí me gustaba, ¿vale? Y luego, importante, ya veremos luego por qué, eso de ahí abajo que parece un onboarding que puedes ir viendo las pantallas, tiene un botón ahí que no se aprecia mucho, pero es un botón muy importante porque nos dio la clave para todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, pues, después de todo esto que os he enseñado y unos cuantos crases que nos comimos en el intento, por ejemplo, llegué a esta pantalla y pude hacer swipe desde el lado y vi el menú estando sin sesión y, bueno, era una fiesta eso. Pero, pero bueno, teníamos que hacer algo, ¿no? entonces a Javier Muñoz y a mí pues se nos ocurrió crear Madbike, ¿vale? Y, pues eso, es como si os imagináis que la aplicación esta pues fuese fácil, intuitiva, con un diseño así más vistoso, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Vamos a hacer una una live demo y os enseño un poco de qué va el asunto. A ver, joven, me ha puesto esto, ¿dónde está mi pantalla? Por aquí. Vaya tela, qué pequeñito. No puedo ponerlo grande. Ahí. Vale, guay. Vale. No me stalkeis, este es mi móvil. Vale, esto es Madbike, ¿vale? Entonces voy a contaros un poquito más o menos cómo lo hemos hecho nosotros. A ver si me pilla el wifi. Ahí está. Tenemos clustering de estaciones, entonces las estaciones se agrupan y puedes ver el mapa un poquito más claro y dices, vale, pues quiero la zona norte, bueno, pues vamos a dar, o venga, la puerta de Alcala. Le damos, entonces, te salen las estaciones más cerca y si seleccionas una, pues te dice, bueno, esta no vale porque este es un ejemplo, te dice cuántos anclajes hay para dejar la bici, cuántas bicis puedes pillar y cuántas hay rotas, realmente, porque había veces que te salen roja, te salen verde, pero la vas a desenganchar y no hay manera, y también la distancia y también la distancia a la que estás de esa estación y si le das al detalle, pues espérate, oh, efecto demo, ahí está. Si le das al detalle, pues puedes ver en un grafiquito un poco más claro las estaciones que hay. Luego también tenemos, rápidamente, para no tener que recapitular todos los datos del usuario que tenéis que rellenar un formulario enorme, la incidencia recoge todos los datos que habéis introducido y automáticamente ya los mandamos detrás y pones en plan, pues ha pasado esto en esta estación, no sale la bici o me han cobrado más o lo que sea, lo mandas y ya llega directamente. Luego también tenemos la funcionalidad de compartir la estación. Esto directamente, si tienes la aplicación en iOS, te lleva a la aplicación en iOS. Si tienes la de Android, te lleva a Android. Si no las tienes, te lleva a bajarte a bajarte Madbike para que tus amigos se la bajen y si estás en un ordenador, también te lleva a Madbike Web que tenemos madbikecap.com y podéis consultar todo lo mismo de la aplicación desde la web, un mapa interactivo y tal. También tenemos navegación que, bueno, ahora tengo elegido Google Maps pero te deja elegir el navegador que quieras. Tenemos soportados como 12 navegadores y te dice cómo llegar. Como he puesto un poco lejos, me sale lejos, pero bueno, ahí está. Y luego, sobre todo, estaciones favoritas para verlas rápidamente. Le marcas como favorito y ya te salen aquí en tu sección de favoritos tus estaciones favoritas. Y luego, bueno, pues eso, un poquito el tiempo, para ver las horas y la semana, pues cómo va a estar el tiempo para ver si puedes pillar la bici. Tenemos filtros de estaciones, espérate que me voy a ir a ahí. Ahora mismo me salen todas, pero digo, mira, no quiero las estaciones que estén fuera de servicio, las quito. Las estaciones, bueno, sabéis lo de los colores, que te puedes coger una bici más barata, si hay muchas bicis les interesa que cojas y si hay pocas bicis les interesa que dejes. Entonces las filtras y dices, vale, pues aquí me sale más barato tal o cogerla o dejarla, ¿vale? Es en tiempo real, como veis y tal. Tenemos la funcionalidad de búsqueda que dices, tienes un botón rápido de cerca de mí y te buscas las dos estaciones más cercanas y te salen ahí. Y luego también tenemos dos cositas más, por ejemplo, buscas plaza y te salen las estaciones que tienen plaza, digamos, en el nombre o te buscas en Google Places pues sitios con plazas y especificas más pues te salen más, ¿no? Y luego, pues por aquí tenemos un mapa de calidad del aire en tiempo real que te dice más o menos un poco la contaminación de Madrid en un mapa de calor. Está un poco fastidiada, como veis, hay que usar más la bici eléctrica y esas cosas. Bueno, sección de noticias pues eso, con nuestro Twitter y luego algunos tuits seleccionados de, bueno, en Bici por Madrid son unos aliados que nos ayudan porque se use más la bici y tal, está guay. Luego, tenemos esta de reportar que esta está muy guay. Te sale la cámara, como veis, bueno, tiene un poco de delay por la retransmisión, pero lo que haces es, ves una bici perdida, sabes, que habéis encontrado seguro porque las robaban y las llevaban por ahí, pues vamos a hacer, si os parece bien y tengo vuestro permiso, una prueba, ¿vale? Hacemos una foto, entonces digo, vale, esta es la bici que he perdido, ¿vale? Imaginaos, ahora sois vosotros. Le damos, se sube, se geolocaliza la foto, hace geocoding inverso para sacar la dirección exacta y menciona a bici más y a todos para que la vayan a recoger, ¿lo veis? Entonces, directamente tuitea y ya está, ahí estáis, así que os podéis buscar y darle like. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues nada, uy, el perfil, que salen mis datos, eso no lo enseño. Luego, eso, podemos cambiar, bueno, aquí se me fue un poco la olla porque estaba desarrollando y quería hacer más cosas, entonces como teníamos todo súper desacoplado, pues el motor del mapa lo cambié, entonces ahora está con el de Google Maps, pero puedes cambiar el motor al de Apple Maps nativo y automáticamente se cambia, digamos, todo el funcionamiento del mapa. Luego, también puedes elegir el tipo de mapa, si quieres satélite, híbrido, esto es lo que decía, que podéis elegir con qué queréis ir a la estación, o sea, tenemos CityMapper, tenemos un montón de, y bueno, configurar el mapa, pues quitarle cosas y tal, aquí podéis escribirnos, llamar a Bicimap, para quejaros y pedir una reclamación, esto para compartir con los amigos que te dan, bueno, calcular unos puntos y tal y te dan puntitos y podéis ganar cosas, ya os contaré. Y luego, la sección de propuestas está muy guay, nos hemos asociado con Exinit, se me ha ido el portátil, vale, ¿estamos vivos? No sé si funciona, sí, vale, nos hemos asociado con Exinit y entonces aquí puedes subir ideas tipo Madrid Decide, no sé si conocéis el portal de Madrid Decide, pues aquí lo mismo, lo que pasa es que os damos como 100.000 dólares virtuales, son virtuales, no vayáis a querer cobrarlos, que no tenemos nada de pasta, que esto es gratis y sin publi, y nada, pues entonces, tú inviertes, o sea, o pones tu idea o inviertes en otras ideas, entonces, si llegan al presupuesto necesario, pues las intentamos hacer realidad, pues con contactos del ayuntamiento o de lo que sea, las intentamos llevar a cabo, si es una funcionalidad de la app, pues me tenéis currando por las tardes para sacárosla y hacer la realidad, ¿no? Pero que yo encantado, sí. Vale, y bueno, vamos a seguir un poquito con Chicha, que esto era un poco marketing. A ver, seguimos por aquí, ahí está. Vale, pues nada, ¿cómo lo hicimos posible? Esto es lo importante. ¿Cómo lo hicimos posible? Pues gracias a nuestro amigo Charles, ¿vale? Charles es Charles Proxy, es una aplicación que es gratuita, más o menos, o sea, si no la compráis, pues os tenéis que esperar 10 segundos a que arranque y no sé qué, y no la podéis usar más de 30 minutos, pero es un proxy HTTP que te permite ver todo el tráfico HTTP, SSL, HTTPS, de entre una máquina e internet. Entonces lo que hacemos es poner el proxy en el portátil, poner en el móvil que pase por el portátil y salir internet. Entonces interceptamos todas las comunicaciones de la app con el servidor y las vemos en plano. Si es HTTPS o SSL o lo que sea que está un poco encriptado, no hay problema porque te permiten instalar un certificado en el móvil y le especificas el host y te deja verlo, excepto si, como deberíamos hacer todos, si tienen detección de proxy y si tienes un proxy te capan la app. Eso, por ejemplo, lo intenté hacer con algunas aplicaciones guays y te lo capan. Bueno, vamos a enseñar un poquito cómo funciona Charles. No sé si esto... Vale. Tenemos aquí... Para allá. Eso es. Vale, este es Charles. y este es mi móvil que no sé qué le pasa. A ver. Ahí está. Voy a enseñaros cómo se configura. Es muy sencillo. Espero que no haya cambiado de IP. Ahí está. Vale. Nos vamos a ajustes. Bueno, esto es básicamente como poner un proxy en el móvil, que tampoco es mucho... muy difícil. Vamos a ver. Pegamos aquí la dirección que sería la de mi máquina en esta wifi que ya te digo que espero que no haya cambiado. Seguramente sí. Y la habré liado. Entonces, ponemos ahí la dirección. Voy a comprobar que no ha cambiado. Esto se comprueba aquí en el Charles en ayuda. Tenemos local IP address, aunque podéis hacerlo por consola y ya sabéis todos consultar. Vale. Esa es mi IP que no ha cambiado. Genial. Vale. Pues ahora todas las comunicaciones que está haciendo mi móvil están saliendo aquí. Algunas están encriptadas y otras no. Pero lo que vamos a hacer... Voy a poner esto así. Esto así. Y así veis las dos cosas en vivo. ¡Oh, mira qué guay! Ahí está. Vale. Vale. Pues abrimos mi CIMAD y como veis llaman ahí al servidor de Bonopark que es elena.bonopark.es Y aquí tenemos el de pedir las estaciones. Entonces, si nos movemos por la aplicación y pedimos el historial de rutas pues nos sale el endpoint de historial de rutas que está dentro de otro pero ahí lo tenemos. Y tenemos el historial de rutas. Entonces, bueno, esto es la herramienta Charles que está bastante guay. Mira, el ranking de usuarios que habíamos dicho. Pues ahí está el endpoint. Y podemos ver más datos lo que pasa es que, bueno, pues van a salir mi token y mi ID y no quiero que se vean. Entonces lo voy a hacer a través de slides. Vamos para acá. No. Joder, ¿dónde está mi ratón? Aquí. Vale. Bueno, pues la API como habéis visto se llamaba elena.bonopark.es y yo vi y digo qué épico, ¿no? Espero que sea tan bonita como decían que era Elena de Troya o como Orlando Bloom. Pero, nada, realmente lo que nos dimos cuenta es que era algo así. Que no, no era, no era muy bonita que digamos, ¿no? Como veis, el endpoint va así en HTTPS y, bueno, con lo que os he contado de que podéis instalar el certificado aunque fuese con HTTPS lo podríamos ver. Y, nada, bueno, vamos a enseñar un poco esto que es lo mismo que os he enseñado pero más clarito para que lo veáis guay. El botón secreto que os había dicho que daos con este botón lo que hace es ver el mapa de estaciones en plano sin logarse. Entonces, lo que hacen es utilizar inicio app, inicio barra baja app como DNI como ID out y el ID security como se genera desde esos dos pues es siempre el mismo. Entonces, con esas credenciales podéis ahora mismo ver el mapa de estaciones en la API oficial de la aplicación, ¿no? Y ahí tenéis la respuesta que te viene el JSON pues una bonita mezcla de español e inglés en plan ID security y luego enganche o cosas así, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. Y, y nada, bueno, ahí tenéis todos los endpoints, ¿no? Y todas las peticiones. Entonces decimos, bueno, esto está muy bien, ya puedo hacer un mapa o una API mía de las estaciones o lo que yo quiera. Pero queríamos hacer login y conseguir esa potencia, ¿no? De convertirnos en otra aplicación alternativa. Entonces, hacemos una petición de login y, y nada, bueno, ahí como veis, bueno, ese es mi socio Javier Muñoz y Palacios es el que os he dicho que nos ayudó porque nos dijo, eso huele el system admin de Fiverr y nos dijo, eso huele a MD5 ahí y tal, no sé qué. Y bueno, bueno, vamos a investigarlo. Como veis, mandan sin HTTPS mi DNI y mi password en plano. Cualquiera que esté conectado a mi misma wifi y me quiera trolear, tiene mi contraseña de Bicimath y ya está. Luego, código push, que creo que es una cosa de Android que mandaban ahí pero en iOS se mandan no y ya está. Y luego el ID Security que era la clave para poder logarnos, o sea, estos son para mis credenciales y lo puedo ver pero quiero que cualquiera pueda logarse en mi aplicación. Entonces teníamos que sacar cómo sacar el ID Security. Y luego en los datos de vuelta como veis, mandan mi DNI, mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, mi email, mi teléfono, mi dirección, mi código postal y mi ID Out que era otra cosa que necesitábamos. Pero todo en plano, o sea, esto es como súper inseguro me parece. De hecho, dije, ostras, no uses la App4i, ¿sabes? En una wifi pública porque tienen todos mis datos, ¿sabes? Pero bueno, entonces necesitábamos el ID Security y el ID Out. El ID Out, como veis, viene el backend al hacer el login. Entonces ya simplemente conseguir el ID Security teníamos todo. Entonces vamos a ver cómo lo sacamos y ahí es donde entra JC Miñarro porque como sabéis en iOS se puede, digamos, abrir el IPA y puedes ver un poco las imágenes que tiene y todo esto, pero en Android sí que hay formas de compilar la App. Una de ellas, bueno, es Android APK Tool que tenéis ahí el repo, es para hacer ingeniería inversa en el APK y sacar un poco los binarios del código, ¿no? Y después de esto hay otra herramienta que me recomendó JC que era Yadex The Compiler y lo que hace es realmente coger los binarios y sacar un código que no es código, digamos, no es el código tal cual porque los métodos cambian el nombre porque no los puedes recuperar, pero sí que ayuda bastante, ¿no? Entonces, bueno, una vez he compilado todo nos dimos cuenta de esto, bueno, estos son los iconos de las estaciones, ¿vale? Con todos los colores, todos los números multiplicados por todas las resoluciones de Android que tiene, ¿vale? O sea, tienen como miles de imágenes. En lugar de generar, o sea, coger una de cada color y ponerle el numerito con un label o algo, ¿sabes? Pues nada, nada, todas las imágenes en plano. Entonces, de ahí viene el agujero negro que veíamos antes porque es una estación nueva, no tiene imagen y dice, venga, pues un poi y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece un desfase, pero bueno. Luego, lo que tenemos también es eso, vamos a indagar un poquito en el código que lo tengo por aquí preparado ya para no hacer todo el de compilado que eso os miráis la docu y es más rápido. Tengo aquí el código de compilado con el Yadex de la aplicación de Android, ¿vale? Entonces, nos metemos en una cualquiera, esta por ejemplo, a ver, uuuh, sí, uso TextMate, soy un dinosaurio. Vale, bueno, pues aquí tenemos, no se ve muy bien, pero bueno, ahora lo vemos más en detalle. Tenemos el código de compilado, como veis, muchos métodos, pues te pone en plan M1880 y no sé qué, pero bueno, vienen bastantes cosas, ¿no? Ya puedes entender un poco lo que está pasando. Y nada, bueno, como veis ahí, pues tenemos ID, alarma, check, saldo, cosas así, bueno, como lo quieran llamar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo que sacamos de esto, después de, bueno, como veis, hay bastante código, pues después de sacar todo esto, lo que descubrimos fue la clave de todo el algoritmo de encriptación, que es este trozo. Entonces, como todos sois techies, o por ahí, pues no sé si quieren control a de Java o de Android, pero ¿quién adivinaría más o menos que hace esto? Quien lo adivine, le doy un taco de pegatinas de Madbike. Pista, el de abajo del todo no vale para mucho, es básicamente generar un MD5. Y, bueno, además lo pone arriba MD5, es que tampoco era muy difícil. Y luego el método M2192A, ¿quién me podría decir qué es lo que hace? Exactamente, eso es, o sea, tampoco es muy difícil. Bueno, toma, tu taco de pegatinas de Madbike. Voy. Que lo he prometido. Toma, pégalas por ahí, por todas las. Bueno, pues nada, no sé si leísteis que, bueno, no, supongo que no, ¿sabes? Pero en cadenas se me hicieron una entrevista y pusieron, pusieron un indignado, hackea la API de Bicimax. Yo, no es hackear, o sea, esto es simplemente echar un ojo y al final, ¿sabes? Al final sale solo la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, eso, se coge el DNI, se coge la password, los concatenas. Entonces, de esa concatenación, una parte la llevas entera, la otra la parte es por la mitad, de cada cosa haces un MD5, lo concatenas, y ese es el ID Security. O sea, el algoritmo es sencillo, tampoco es muy loco. Entonces, bueno, pues de hackear nada, y lo único que nos quedaba era celebrarlo, esto es homenaje a mis compis de Fiverr, que ahí está Javier Muñoz, JC, Palacios, y todos los demás. Así que, nada, era celebrarlo ya, porque lo teníamos todo. Para que vosotros también lo tengáis, lo que he hecho es haceros un resumen, que esto lo podéis consultar y utilizar la API como queráis, que son todos los endpoints con lo que necesitan para generar ese ID Security. Como veis, pues eso, está el hacer logines DNI más password, pero luego, pues eso, el pedir una nueva contraseña es DNI e email, entonces lo guay es que si desde MadBike se te olvida la contraseña y la mandas, Bicimax te manda un correo con la contraseña nueva y la puedes usar en MadBike, que está muy guay. Luego eso, pillar las estaciones es DNI, el ID out que te devuelve el backend, lo mismo, la búsqueda esta de las dos estaciones, registrar una incidencia, pillar el perfil de usuario, cambiar la password es un poco distinto, es DNI, la password vieja, la password nueva. Súper seguro. Y nada, el historial de rutas y todo esto, tenemos ahí todos los endpoints. Es un post, lo que tenéis que mandar y con algunos campos y tal, pero bueno, con el chat lo veis, lo veis todo. Y nada, lo único, cuidadito, porque algunas peticiones te viene un JSON así formado y en otras de repente te viene texto plano. Y yo decía, qué pasa, de repente algún crash random, es que a veces te dicen error, te viene el error de la base de datos pintado en un texto plano, ¿sabes? Entonces cuando vas a parsearlo y dices, ¿qué es esto, tío? Entonces pues que tengáis cuidado si lo usáis, ¿vale? Y luego después de esto, la verdad, pues nos ha ido guay, más o menos va creciendo. Pusimos en el Tech Hub la idea de la aplicación, quedamos finalistas en el Go App Madrid 2016, que nos entregó ahí el presidente de Google y Inés Avanés, y estaba Carmen ahí sentada y tal, estuvo curioso. Luego quedamos como aplicación popular en The Popular Apps y convertimos mi salón en una oficina improvisada y estuvimos ahí dando pegatinas y camisetas en el festival con B de bici, que siempre nos intentamos mover por estas cosas, ¿no? Y luego el partnership que hemos hecho con Nextinit y sobre todo lo más importante que Facebook nos seleccionó como startup y nos dio una ayuda con el programa Facebook Start, FB Start, solicitarlo si tenéis una app guay porque Facebook te echa un cable. No nos dan pasta, es decir, no hemos generado nada porque no tiene publis gratis y tal, pero Facebook nos ayudó con software. Te dan un poco para poner publi en Facebook, te dan servidores de Amazon One Service, un tiempo, ¿no? Y entonces yo os animo a que lo solicitéis. Y, bueno, pues después de ya, cuando, después de un año, cuando teníamos como, como 1.500 usuarios activos, pues estábamos pidiendo Open Data todo el rato y sacó la MT, la API pública, ¿no? De Open Data y liberó, liberó la API pero tiene algunas cositas. O sea, quiero decir, estoy muy agradecido que hayan escuchado las súplicas de Open Data pero tiene un certificado de SSL InValio y entonces tienes que decirle a tu app en plan, no, tú, créele, créele, de verdad, que no pasa nada. Y luego que te viene un JSON de vuelta y uno de los campos es un string con forma de JSON entonces tienes que, tienes que parsear primero el JSON y luego coger el campo y coger el string y volver a parsear el JSON para sacar la información. Con lo cual es como, un poco loco. Y, y nada, la verdad es que he tardado muy poquito, ¿sabes? O sea, no sé ni qué hora es. A ver, nada, muy poquito. Así que, bueno, si me queréis encontrar por ahí, pues soy Alex Ruperes en cualquier, en Twitter, en GitHub, en la web, en LinkedIn este o donde sea. Si lo buscáis en Google os salgo seguro. Y luego, eso, que me encantaría quedarme luego a un networking y tal, hablar con vosotros pero me tengo que ir. Así que, lo único que he dejado tiempo es para preguntitas. Y no os paséis. No es broma, podéis preguntar. A ver si me he enterado. Vamos a ver, se supone que, ya te he explicado que esa empresa ha quebrado. ¿Vale? Entonces, evidentemente, no puedes pretender que si ahí no hay nadie, nadie está desarrollando nada, ni nadie está haciendo nada. Esto lo dice en noviembre de 2015 que estaba viva la empresa. Bueno, pero esa empresa perdía un mogollón de pasta, fue una quiebra, estaba bajo acusación de fraude de la concesión, etc, etc, etc. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien es el objeto de esta charla porque es que decir, mira que estupendo soy, yo desayuno esta aplicación que los otros han hecho una mierda. No, a ver, es que lo que no entiendo es el objeto de la aplicación de otro profesional, sea bueno o malo, deje eso tal, al otro, la han pegado la patada y a ti no. O sea, los hechos de aplicación te han dado pasta a los de Facebook, estupendo y maravilloso, pero vamos, de ahí, a descojonarse vivo de lo que hace otra persona, me hacía la caja. En primer lugar, no me han dado pasta a los de Facebook, me han dado software. Acabas de comenzar. En segundo lugar, mi objetivo era compartir el conocimiento porque no quiero quedar de lo estupendo que soy, no hay una API pública realmente, o sea, hay una API pública que te da información de estaciones, pero no hay forma de lograrse, no hay forma de sacar más información. Esos otros rollo, pero eso, pero tú te vas al ayuntamiento o a la comunidad y les vendes la moto, y mira, esto es una aplicación, es una mierda, yo lo hago, es un poco maravilloso. Claro, me la compras a mí y me da la pasta a mí. El problema es que hemos intentado hablar con Monopark y no nos han hecho ni caso. ¿Qué es Monopark a todo esto? Monopark es la empresa que desarrolló esto cuando consiguió lo de las bicis. Están quiebras. Sí, están quiebras, sí lo sé, pero cuando consiguió lo de las bicis decidió destinar mucha pasta a las bicis o lo que sea y muy poco a la app. Entonces creo que tiene un valor. Eso ya es cuestión de los gerentes, es que tú no eres para quien decidir si lo han hecho bien o han hecho mal. Claro, pero bueno, no es tema de debate, yo creo. Sí, sí que lo es, porque esto es un linchamiento público. No sé si lo ves tú así, pero yo lo he visto así. Es decir, yo si soy el desarrollador, pues bueno, me lo puedo hacer bien, joroméal. A mí me han pegado la pata, a ti no, a ti te va muy bien. Hater es una hate. O sea, hay que decir, no sé. Una cosilla. Verga, si puedes. Sí, si es un comentario o una pregunta vamos a seguir que hay mucha gente y al final, pues bueno, hay tiempo de sobra para hacer preguntas, pero tampoco hay, aquí estamos todo el día del mundo. Claro. ¿Puedes seguir? Nada, yo te quería felicitar porque lo que has hecho está genial. Muchas gracias. Y al que se indigne, yo solamente decirle que esto es un servicio público que mucha gente usamos, metemos nuestros datos. Es preocupante que estén disponibles de esta manera y si este señor lo expone, creo que ya es un acierto, lo has puesto delante de la jefa final de todo esto que es la alcaldesa y nadie ha venido a detenerle. Entonces, yo como profesional lo único que puedo hacer es agradecérselo. Muchas gracias. ¿Más comentarios y preguntas por allí? ¿Qué hay? Hola. Buenos días, o buenas tardes, ya la hora. Yo soy Andrés Recio de la MT de Madrid. Hola. Lo primero, felicitar a Madbike por la estupenda idea. A mí, particularmente, como sabéis, MT Madrid, pues derivado de acuerdos con el Ayuntamiento, tuvo que hacerse con la concesión de Bonoparc y porque el servicio es una necesidad para la ciudad. La movilidad sostenible es un futuro completamente necesario y sobre todo y Alex lo ha estado mostrando, la contaminación es un problema, un problema serio para todos. Particularmente, y es nuestro punto de vista, MT, sabéis, y Alex lo sabe porque alguna vez hemos tratado con él, es una prioridad absoluta abrir los datos. Es cierto que estamos en una fase de transición, Bonoparc tuvo un problema muy serio, ellos eran una concesión que se tendría que dedicar a explotar bicicleta, no a montar aplicaciones, tuvo sus problemas, es cierto, y esos problemas en algunos casos como ha mostrado Alex siguen. El propósito de la MT actualmente es hacer una, liberar una API completamente abierta a pesar de los fallos que has encontrado, lógicamente. Pequeños. Sí, bueno, poco a poco Jesús Perucha es el responsable de seguridad lógica, puedes tratar con él, pero vamos, para nosotros y nuestro punto de vista e incluso podremos sentirnos ahora mismo con el dedo acusador de Alex apuntando hacia nosotros, nos parece muy bien que se abran estas cosas y se pongan de manifiesto los fallos de seguridad porque es una manera de que también todo evolucione y todo se securice. En todo caso, MT, que actualmente es la explotadora de Bicimat, que sepáis que está dispuesta a colaborar en cualquier iniciativa, en cualquier app, en cualquier proyecto que queráis llevar a cabo en aras de que la movilidad siga mejorando en Madrid. Muchas gracias, Andrés. Buenas, yo te quería preguntar sobre el tema que has comentado del proxy para pillar peticiones. Exactamente, has comentado que da problemas cuando tienes conexiones cifradas y tal. Cuando trabajas con HTTPS exactamente, ¿el tema del certificado cómo funciona? Porque ahí sí que, yo he trabajado con aplicaciones móviles consultando APIs, también haciendo APIs en ambos lados, o sea, nunca me había planteado el que alguien te pueda meter un certificado a tu aplicación. No, a ver, tiene una especie de certificado autofirmado que tú instalas en la aplicación, entonces te permite ver, digamos, si solo tienes HTTPS sencillo, que la API está en HTTPS y ya está, te deja verla. Si tienes en cliente un detector de proxy o si tienes un certificado que tienes que tener en la aplicación y si no la conexión, ¿sabes? que está físicamente incrustado en la aplicación y la conexión va cifrada desde ahí, el proxy no lo tiene, entonces no puede ver nada. O sea, hay varias formas de securizar, vamos, yo la primera que haría aquí sería meterle, pues, uno, autos o algo así, ¿sabes? Que es lo básico, como tiene, la aplicación de la MT tiene, pues eso, un client token, un tal, pero, pero sí, hay formas de ver algunas sencillas, ¿sabes? Las que no tienen mucha seguridad, si le metes un certificado dentro de la aplicación incrustado es imposible porque no lo tienes, entonces esa es la cuestión. Bueno, yo puntualizo un par de cosas, aunque ya lo ha dicho algún compañero, por un lado, esta aplicación está hecha con el dinero de todos los ciudadanos, con lo cual, todos los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a criticar su desempeño, Cómo deja de ser, y dos, que luego no es un linchamiento ni la crítica de por sí tiene que ser siempre mala, la crítica es una herramienta constructiva que nos ayuda, nos ayuda a mejorar y cuando criticamos un producto no estamos criticando a las personas que han hecho el producto porque, y yo lo sé muy bien porque te conozco, no sabemos en las circunstancias en las que se ha desarrollado ese producto y no por ello el que lo ha hecho tiene que ser más o menos profesional. por supuesto, todos mis respetos a los desarrolladores, de verdad. Estamos criticando el resultado y de eso siempre tenemos todo el mundo viviente. Que se haga desde el respeto no deberíamos dejar de hacerlo nunca porque si nos limitamos a ver que algo está mal hecho y nunca decirlo eso no nos ayuda ni a nosotros ni a esos profesionales siempre que se haga desde el respeto. Ahora hay que puntualizar que me gustaría que hay que dar clara idea de que la crítica es algo bueno, no ahora evitar o comernos la lengua yo creo que lo que él ha hecho está muy bien, lo ha hecho desde el respeto y esa aplicación era muy criticable no por ello los profesionales que veis como lo hacemos por completo en qué circunstancias se desarrolla el producto. Seguramente si hubiesen tenido más tiempo o más presupuesto hubiesen hecho una aplicación mucho mejor o sea que estoy de acuerdo y todo mi respeto lo siento si lo veo por el streaming algún desarrollador de la aplicación era troleo o sea realmente era para hacer un poco la charla más amena pero que no quería faltar el respeto a nadie lo siento. ¿Alguna pregunta más? Mira por allí Hola Bueno antes de la pregunta simplemente sumarme a lo que han dicho ellos de que exponer públicamente que los DNIs todos nuestros datos sean fácilmente accesibles porque estemos en una red pública pues es de agradecer no de criticar yo creo. Gracias Y la pregunta que no tiene mucho que ver con el desarrollo de las aplicaciones y también ya que está el de la MT aquí ¿la MT va a sacar una aplicación mejorándola o o solo va a hacer el API pública y ¿qué va a pasar con BiciMath? Tenemos entendido que si están desarrollando otra aplicación pero ¿quién mejor que Andrés si le podéis dar un micro para que nos lo diga? Bueno a ver a nosotros también todo esto nos ha venido un poco sobrevenido de repente nos dicen que os tenéis que hacer cargo de de la explotación de la bici nosotros somos de explotación de autobús y ya sabéis bueno pues venga vamos con ello nosotros éramos conscientes de esto de hecho la auditoría que hizo Lluís la estuvimos analizando en su día pero como meros observadores igual que cualquier otro anda mira que curioso y que morbo tiene el asunto bien ahora de repente desde hace tres meses ¿no Jesús? nos hacemos cargo de BiciMath y nos encontramos con una fase de transición seria muy importante la infraestructura Bonopark no es pequeña la aplicación mobile es un mero piojillo dentro de la infraestructura de Bonopark ellos ya estaban desarrollando otra aplicación otra app que nosotros estamos testeando ahora como ya como explotadores del servicio tiene otra nueva API que os invitamos a volver a destripar ojalá se la encuentre y se le ponga de manifiesto fallos si es cierto nosotros ya la hemos estado analizando que es más segura más segurizada no tiene que ver con la parte open data es una API nueva que trabaja con los servidores directamente y es una aplicación mejorada la verdad es que está muy bien está bien ahora mismo la estamos maquillando con información corporativa del ayuntamiento porque es lógico hay que dar imagen pero la aplicación 100% todavía está desarrollada por Bonopark en su día y a medio plazo lo que queremos es seguir evolucionándola pero no en la línea de que sea la aplicación como ya sabéis en las aplicaciones los que usáis autobuses de Madrid hay montones de aplicaciones que utilizan información de MT y a nosotros nos parece estupendo ojalá haya muchas aplicaciones de bicicleta en un futuro y esta será una más entonces lo que sí me gustaría cuando salga nuestra aplicación la aplicación oficial es que no dejéis para nada de utilizar la de Madbike porque yo creo que hoy por hoy está mucho más completa y lo digo desde el cariño porque la aplicación ha mejorado mucho pero es una buena aplicación pero que tampoco desconfir de ella una vez que todos los pormenores de seguridad hayan sido manifestados que esperemos que hayan sido resueltos porque bueno es un problema sobre todo es poner datos así tan abiertos pero bueno que será una aplicación más nosotros tenemos la obligación de dar una aplicación porque tenemos que dar un servicio pero no queremos ser exclusivistas para nada ¿vale? Muchas gracias y bueno termino ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar una primera versión o sea digamos descompilar la aplicación desde que dije voy a ponerme unas cuatro horas más o menos o sea que os animo a que pilléis cualquiera porque es como echar una tarde luego desarrollar la app me tardó pues eso porque quería hacerla como soy arquitecto quería hacerla con una arquitectura guay y ahí me tardó unos dos meses o tal a Javier le tardó un poquito menos o sea que guay y luego lo que hemos estado es todas las tardes pues es que vivía con él entonces todas las tardes le echábamos ahí pues como hobby ¿sabes? le echábamos horas ahí al desarrollo y ahora pues eso ya como habéis visto y os he enseñado se nos ha ido la olla y tenemos ahí pues como una plataforma de propuestas y tal pues ya no sabemos qué hacer y decíamos bueno tengo la tarde libre vamos a ver qué hacemos ¿no? entonces pues sí más o menos llevamos un año de desarrollo pero se tardó dos meses más o menos en desarrollar ¿y no tenéis ninguna idea de monetizar la aplicación en ningún momento? sí tenemos ideas o vendérsela a la EMT no bueno vendérsela si se la ofrecemos regalada total la hemos hecho porque los ciudadanos puedan disfrutarlo guay pero pero sí a ver nosotros encantados de colaborar con la EMT y de hecho hemos cruzado ya correos con Andrés de hecho le invité yo aquí así que así que encantados lo único pues eso que si se queda como aplicación alternativa y tal pues simplemente sois vosotros los que decidís con la descarga entonces pues yo que sé usar la que más os guste de verdad ¿y es código abierto? esa es la cosa que como sabíamos esto nos daba miedo sacar la código abierto digo a ver si van a sacar una copia la hacen una copia de Madbike y la sacan como oficial pero cuando saquen la nueva os prometemos que la sacamos a código abierto ¿vale? hola bueno quiero felicitarte por la charla porque ha sido bastante amena gracias y luego más que una pregunta es comentar que este ejemplo de charla debería estar más en los eventos de desarrollo porque principalmente una cosa que yo he desarrollado que no olvidamos es la seguridad y es muy muy importante bueno yo lo hago bien tengo mis patrones no sé qué monta de tecnología pero luego la seguridad como queda ahí lanzar una excepción y sacar la versión de la base de datos una start trace es un fallo de seguridad y eso hay que estar atentos y a lo mejor es una cosa que se olvida y más con ejemplos como este yo creo que comentando no has querido atacar si vas a alguna conferencia como a Router o de Hacking atacan a compañías como Google Facebook y es suyo y Facebook hace reward de fallos no se siente criticado es decir de que se atacan obviamente te voy a pagar porque no lo desarrollan no creo que se sientan atacados por el sistema y también bastante importante que se ponga más importante sobre todo en aplicaciones o appis de entorno público que juegan con con datos sensibles de los usuarios y pagamos todo al fin y al cabo y esa auditoría no la tendría que hacer tú tendría que hacer alguien lo que tú hiciste lo tenía que haber hecho alguien más ¿no? porque porque lo digo que juega con estos datos y nada que gracias por eso y que no creo que los desarrolladores se sientan atacados por eso que yo creo que es un ejemplo más y te doy la enhorabuena ¿vale? Muchas gracias Gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Más? No es para ti es para el señor Ok Venga hasta luego me voy Mi duda es si con con la nueva aplicación cuando la saquéis y demás el tema de los totems se van a poder hacer más gestiones porque cuando salió todo lo que es el Bicimad y demás hackearon los totems también al principio y caparon un montón de funcionalidades no sé si eso va a volver o estáis pensando también en volver a rescatarlo porque los totems están preparados para pagar etcétera etcétera pero no se usa entonces no sé muy bien Perdón Sal, sal Andrés Sal Perdona Bueno a ver son dos cosas distintas en la parte de estaciones y de totems se están haciendo una serie de actuaciones que han tenido que partir de lo más básico a lo digamos a lo imaginariamente ideal se ha tenido que trabajar en temas de anclajes los anclajes estaban muy mal sabéis que daban muchos problemas a los usuarios de Bicimad que si se desanclaba que si no se desanclaba que se desanclaba mal que se me agotaba el saldo etcétera etcétera toda nuestra gente de ingeniería y mantenimiento ha tenido que hacer una labor ahí tremenda se están organizando equipos de logística para el nivel de llenado de las bases y todo lo que es la infraestructura del totems se está cambiando entera ¿vale? eso digamos que es una línea de actuación que va más allá de la app la app lo que pretende tanto la parte portal como la parte Android es ofrecer información eso sería una segunda línea pero un poco al margen del totem la tercera línea es hacer una API pública completa perfecta y a gusto de todos e irla evolucionando y la cuarta línea que creemos que es importante y a veces no se habla nada más que desde estudios de periodismo y para científicos de datos pero es importante para analizar la movilidad es el tema de abrir datos anonimizados que calculen la traza del usuario de Bicimat insisto anonimizado y calculen los anclajes y desanclajes en eso ahora mismo estamos muy centrados o sea en breve vamos a ver cuánto es breve porque nosotros somos administración vamos a un ritmo se va lo que pretendemos es hacer pues como está haciendo por ejemplo Uber abrir información de traza de pautas de uso de perfiles socioeconómicos anonimizados o de perfiles de género que tienen que ver con cómo analizar el recorrido por la ciudad vamos a dar altimetría etcétera etcétera ese digamos es nuestro cuarto plan entonces la parte de app que nosotros nos la vamos a encontrar un poco heredada pero la vamos a lanzar íntegra con lo que ya hay lo que pretende es hacer una aplicación segura en la medida de lo posible porque nosotros ya os digo que lo hemos heredado y la estamos traceando y por supuesto ofrecer datos para que otros desarrollen aplicaciones más allá del tótem el tótem es otra línea de trabajo perdón Alex nada nada tranquilo bueno una última rápida vale es que le he pillado el truco bueno yo no soy un usuario de bici más porque vivo por aquí pero como dentro de poco me va a tocar ir por Madrid sí quería usarla y he oído mucho lo de que te coges una bici intentas frenar y eso no existe no sé si vuestra aplicación informa de la bici que no frenan ah la forma vale eso en teoría por eso hicimos lo de la parte de incidencias de que puedas reportar que una bici no frene pero claro trackear digamos decirles a nuestros usuarios que metan el numerito de la bici que no frena y tal básicamente no lo hace nadie bastante que conseguimos que nos llevemos alguna foto de bici perdida que por lo menos la recogen la recogen el servicio de bici más pero bueno podemos meterla de hecho ponlo en Exinit en las propuestas y si yo te doy pasta yo le echo pasta a eso así que encantado de desarrollarlo si cualquier idea que tengáis nos podéis mencionar en twitter en madbike app y o sea te lo juro no tengo nada que hacer por las tardes no tengo nada que hacer así que me decís cualquier funcionalidad y yo encantado de ayudar y cuando la hagamos open source espero alguna pull request vuestra vale bueno hasta aquí la charla muchísimas gracias a ti gracias a todos y muchísimas gracias también al invitado de la MT gracias 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 gracias